He dictado el procesamiento, siempre y cuando la defensa no recurra. Milagro Sala fue procesada por lesiones graves, agravada por el número de participantes, por haberlo cometido con más de dos personas, muy premeditado. Y el señor Cosentini también venía imputado en esa causa por el delito de encubrimiento agravado. Entendí que no le cabía la figura del encubrimiento agravado, y no obstante ello decidí procesarlo por el delito de encubrimiento de los deberes de funcionario público. Lo tiene que hacer el Ministerio Público una vez que quede firme el procesamiento. Para decir, si la defensa recurre, bueno, irá a la Cámara de Apelaciones para que modifique o ratifique el procesamiento dictado por mi parte. Todas las partes fueron notificadas. Bueno, era un grupo de más de 20 personas, que no logró llegarse la identificación de ninguna de ellos. Ustedes recuerden que esto tiene casi 10 años de antigüedad. Hemos llegado justo con los tiempos de prescripción de la acción penal para poder dar algo de justicia a las víctimas del hecho ocurrido. Pero solamente se logró determinar la participación de Milagro Sala. Y bueno, después vino también en partícipe de otro delito, el señor Cosentini. La causa por la que él muere, que es un cáncer en la sangre, no tiene relación. No hay un médico en todo el mundo que diga, porque se han leído muchos libros, para ver si realmente podía tener origen en el debilitamiento de la salud causado por distintas golpizas. Pero no, la leucemia y miro de aguda no se produce por eso, así lo han dicho los médicos, así que no tiene relación.